Sonríenle a la cámara porque quiero inmortalizar el momento y la gente que está viendo este video porque esto es histórico, un highlight en mi vida Ya mañana es mañana, ya mañana es el momento No, todavía no Coachella, estamos a 17 de abril en el momento que grabo este video Mañana 18 es que me voy de viaje Tampa, escala en Dallas Y ahí para Palm Springs En el momento que ustedes vean este video ya la acción va a haber empezado Pero el chisme ahora es hacer la maleta Mostrarles todos los preparativos, todo lo que me voy a llevar, todo lo que he pasado Todo eso se lo voy a contar aquí ahora mami, empieza el chisme No se ve muy bien pero hay una mesita aquí con los preparativos esenciales Déjenme decirles que yo estaba nerviosísima, pero nerviosísima esta semana Porque literalmente yo me voy mañana Y los dos vestidos que yo tenía pensados, los dos vestidos que yo les hablé la semana pasada El que me iban a hacer y el que yo me compré No llegaban, no llegaban Ya el outfit de Raúl completo, ya todos los preparativos listos, ya todo completo Y los dos vestidos no llegaban Pero bueno llegaron, así que más que nada esto lo que hizo fue que me dieran 25 ataques hipocondriacos Les voy a mostrar primero el que me hicieron que es una maravilla La verdad es que estoy súper encantada y agradecida con esta chica Les voy a dejar sus redes aquí porque ella hace pues este tipo de trabajos Así que si en algún momento quieren pues prendas estilo crochet, cositas estilo crochet Pues la pueden contactar a ella Miren me mandó una cartita junto con el vestido que dice Espero te sirva y que puedas disfrutarlo Disfruta por todos los que siempre hemos querido ir a Coachella Feliz cumpleaños de Laura Ay que linda, gracias Laura mami, te quedó espectacular Ahí tú vas conmigo, tu arte se va conmigo para Coachella Bueno mami, échate esto No sé si la cámara ahora mismo le haga justicia a este vestido Ok, miren el tejido, qué divino, qué bien hecho le quedó Lo mejor sería probarme las cositas ahora Y lo que voy a hacer para no spoilear tanto Porque ya bastante spoiler estoy haciendo en enseñarles cada cosa que me voy a poner Así que ya muchos seguro recrearon cómo me voy a vestir en su cabeza Si se los muestro separados igualmente van a tener que esperar a que suba el video vistiéndome Para que lo vean todos juntos Nunca me había hecho un vestido a mi medida, tan exacto Tengan en cuenta que ellos no nos vimos para esto Yo le tuve que mandar mi medida, mi altura, todo para que ella pudiera hacer el vestido Yo estoy encantada con este vestido Siento que con las botas, con la peluca y con lo que le quiero hacer la va a romper Ahora, qué es lo que le quiero hacer If you know me, tú sabes que a mí me gustan las flores Y esta en específico es una de las que más me gusta Son falsas, pero se ven súper reales, las compré en Amazon Entonces, qué es lo que yo quiero hacer con esta flor Pues yo quiero que en el medio del vestido, aquí ¿Sabes? Donde cae el medio de los pechos Ponerle esta flor como así Ay, siento que se ve tan hermoso Y con las otras dos, no sé si con una ponérmela en la mano Tipo como un brazalete O sea, con el mismo tallo la puedo amarrar Igual me lo puedo hacer yo hoy de noche Como puedes ver, el tallo es súper flexible Entonces, a lo mejor puedo ponerme una tipo brazalete O tipo, si no la puedo enganchar en el vestido Tipo collar, así, amarrado del cuello Siento que igual se va a ver súper bien Quiero jugar con ellas y dispersarlas por mi outfit The next dress Este vestido me tenía a mí los nervios desbaratados Imagínense que yo hice el pedido en la página web del vestido El 5 de abril O ayer Pero lo más gracioso es que este vestido viene del Reino Unido De United Kingdom, baby Me lo manda directamente el príncipe William Tuviste que normalmente cuando tú haces un pedido Tú puedes ver, pues, el seguimiento de la orden En plan, por dónde va, qué proceso está teniendo En el seguimiento El seguimiento no se actualizaba No decía nada Era como enviado Y pasaban los días enviado, enviado Podía ver ni por dónde iba, ni en qué proceso Ni cuándo iba a llegar Estaba con las nervios así Una maravilla, chava, este vestido O sea, ay no Un puesto es divino Los dos me los voy a poner Y tú dirás, ay Anita Solamente vas un día con Sheila Y te vas a meter dos outfits Sí Ahora, estas son las otras cositas que tengo Que ustedes van a preparar conmigo ¿Y qué voy a hacer con este aceite? Bueno, yo quiero hacer un aceite con brillo Para que me brille la piel Yo quería comprarme este en Sephora Pero pasaron dos cosas muy buenas Una que estaba agotado Y dos que estaba muy caro Así que eso fue muy bueno Porque no me gasté ese dineral Entonces se me ocurrió Que yo podía hacer el mío propio Esto es para la gente que quiera Que la cuerpa le brille ¿Ok? Esto es un invento Yo no sé si me va a salir bien Vamos a confiar en el Espíritu Santo Yo tengo aquí estos brillitos Y yo voy a hacer Voy a mezclar los brillitos Con el aceite corporal Vamos a ponerlo a prueba incluso Para ver si funciona Así que vamos allá Ok, primero voy a echar los brillitos Más o menos voy a echar la mitad Yo creo que ya Así está bien Aquí está el brillito Vamos a echarle el aceite Yo creo que sí va a salir ¡Llama! ¡Sí sale! ¡Voy a brillar! Lo voy a grabar con el teléfono Y el flash Para que vean cómo queda En persona ¡Wow! En persona parezco una estrella ¡Mami! ¡Me encanta! Ojalá la cámara lo cartara Como se ve en persona Es más o menos así ¡Amo! La parte esencial Para completar mi look Es este delineador blanco Que me compré de Nick Y la verdad Déjenme decirles Que no sé todavía Cómo me voy a dibujar la cara He estado viendo Como ejemplos en Pinterest Pero quiero pues Hacerme un dibujo en la cara Como antes en Coachella Pues las celebridades Cuando iban Se ponían como unos tatuajes falsos En la cara O unos dibujos Entonces yo quiero hacer Más o menos lo mismo Con este delineador blanco Así que lo que voy a hacer ahora Es una prueba Obviamente Este maquillaje que tengo hecho hoy No es el que me voy a hacer ese día Lo único que voy ahora Es a probar Más o menos Cómo me dibujaré la cara Siento que la brocha del delineador ¿Sabes? Esto de acá Siento que es muy fino Para las líneas que yo Tengo en mi mente No sé si usar otra O sea En teoría Yo quería que la mirada Se me viera pues así ¿Sabes? Es misteriosa Obviamente Esto va con otro maquillaje Debajo Más bonito que este Que tengo hecho Esto es un maquillaje Pues natural No tiene nada Pero ven los trazos Quedan súper feos Horribles No sé cómo voy a hacer Para que esos trazos Queden bien Este ojo Pues es una prueba Mal hecha y fallida Esta estrella quedó fatal Y obviamente Todos estos errores Los iré corrigiendo Vamos con la peluca Yo nunca en mi vida Me he puesto una peluca Y lo que voy a hacer es Llenarme mi pelo de gel Aplastármelo así Y ver qué tal Greciosa me veo Yo soy tan cabezona Vamos allá Dejo las orejas afuera Yo creo que Qué graciosa Yo creo que si me tengo que dejar Mis orejas afuera ¿No? Me está encantando Me está encantando Tuve que volver a ir a TikTok A mirar el tutorial Estoy aquí enredadísima Yo espero no romper la peluca Antes de ponérmela Porque es que eso No sería el colmo Ya creo que Podemos lograr En fin Solo imaginemos esto Con el maquillaje bien hecho El outfit Las botas El vestido terminado Y además un sombrero Que me voy a poner Vamos a devorar En Coachella Cuba representando Gracias por traerme hasta aquí Porque los voy a representar Muy bien Así se ve Delante del aro de luz Parece un ser de luz Un ser mágico Yo lo sé como yo No había pensado En ponerme pelucas antes Me voy a comprar más pelucas Y me voy a poner pelucas Así no me tengo que inventar Tanto con el pelo Además los dibujos en la cara Me encantan Obviamente cuando los haga bien Recuerden que ahora están En el borrador Literalmente me siento Daenerys Targaryen Estoy insoportable Estoy insoportable Con esta peluca Lo sé Necesito procesar Mi momento Hanna Montana Vamos a controlarnos Vamos a quitarnos ya la peluca Si tienen tips De cómo Si tienen tips De cómo poner pelucas Se aceptan Los consejos Creo que la voy a peinar un poco ¿Será que se rompe Si la peinó? Cosí Esta flor A esta hebilla La voy a poner Pues en donde le dije En el vestido Y esta de acá Miren que lindo quedó Puesto en la bota Me parece que de lado Se ve súper bien Porque esta va a quedar De frente Bueno Más o menos Sí la majaleta Aquí están los vestidos Son hilos Agujas En este estuche Voy a llevar Mi perfume de dossier El aceite con los brillitos Fijador de maquillaje Y la verdad Todavía necesito escoger Qué maquillaje me voy a llevar Aquí ando yo de exagerada Me voy a llevar Todos estos labiales De diferentes colores Porque como todavía No tengo definido Cómo me voy a maquillar Pues literalmente Me voy a llevar Todos los que creo Que me pueden quedar bien Y con el que mejor me quede Pues de ese Me maquillo Las paletas que me voy a llevar Van a ser esta También me llevo Estas mascarillas De hecho Una de estas Me las voy a poner hoy Y la otra me la llevo Para ponérmela Mañana Justo el día antes Llevan algunas joyitas Porque la verdad No definí joyas específicas Así que cogí Unas cuantas de las mías Ya mañana veremos Cuáles Y cuál me pongo Me dijeron que en el desierto En la noche Hace frío Así que me llevo Este abrigo Que dice Y tiene la bandera de Cuba Ustedes me lo han visto puesto Pero es que no se me ocurre Mejor opción Porque Con esto Con mi peluca blanca En el frío del desierto Ay no mami no Representandín Esta pues la compré por Amazon Es una camcorder Antigua O sea Graba videos Literalmente Como en los 90 Es increíble Lo mucho que ha avanzado La tecnología Y ahora estamos comprando Cosas para que todo Se vea viejo Voy a hacer una pausa Para comer Paso me lavé la cara Me puse una mascarilla Y dije Coño Yo no les he enseñado El outfit de Raúl Porque en el video anterior Les pregunté Si lo querían ver Me dijeron que sí Y se los voy a enseñar Porque de verdad Que el outfit de Raúl Está Finalmente Ya yo se lo vi puesto Porque ya se lo probó Para mí Así que encúchela Ya cuando él se vaya a vestir Que se lo vaya a poner Pues yo se los voy a enseñar Pero por ahora Les voy a enseñar Las cosas por separado Lo primero Son estas botas Preciosas Con tacón y todo mami La verdad es que están Súper lindas Son igual designer Sigan viendo Segundo Este chaleco Que ustedes lo habían visto En el video anterior Porque lo compramos En una tienda vintage Acá en Tampa Sé Que me van a preguntar De dónde es Pero tengo que decirles Que este pantalón Lo compró él mismo Cuando fue a Colombia A una diseñadora O diseñador local De allá de Colombia Amiga Yo no te puedo explicar La combinación del chaleco Con este pantalón Con las botas Detállalo Porque de lejos A lo mejor No se nota tanto Pero mira esto O sea Hola 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 La verdad Es que está Súper lindas Súper bueno También con este cinto Para seguir con la estética Cowboy Este sombrero Que probablemente No los alternemos Entre él y yo Se lo dieron En un festival Allá en México Mañana nuestro vuelo Sale bastante temprano Así que quiero Ya lo que me queda de noche Relajarme Ponerme a mirar contenido De Coachella De otros influencers Para inspirarme Editar este video Porque quiero subirlo mañana Y estén pendientes A todas mis redes sociales Porque les voy a estar subiendo Mucho Mucho Contenido De verdad que voy a estar Solo un día Y voy a grabar Tanto Anita llévame Anita me voy contigo Claro mami Ven Te vas para la maleta Recuerda Gracias por ver el video.